Saludar a esta hora al director ejecutivo de Fundamedios, César Recaute, nos acompaña aquí en la mañana de NTN24 para darnos sus impresiones sobre lo acontecido en las últimas horas y en donde por supuesto los medios de comunicación están inmersos. Gracias por estar con nosotros, César. Bienvenido. Buenos días, Rudo. Un enorme saludo a toda la audiencia de NTN24. Un ambiente de agitación total, ya lo decíamos aquí con el asambleísta tallano. Bueno, ¿qué nos queda a los que estamos difundiendo en este caso, en la calle, lo que está sucediendo? Esta agitación social, como bien lo decimos, en estos días de paro de transporte y que se ha declarado además el estado de excepción. Bueno, realmente es muy preocupante que los periodistas se hayan convertido en un blanco de los ataques y tenemos que lamentar que son las fuerzas policiales las que deberían proteger y garantizar el trabajo periodístico quienes han sido los principales agresores. Ayer hemos reportado 19 agresiones contra periodistas. El incidente más grave se produjo en el centro histórico de Quito cuando varios fotógrafos y periodistas fueron agredidos personalmente, no en procesos fortuitos, no en hechos fortuitos, sino de forma personal por elementos de la policía, tratando incluso de incautarles teléfonos con los cuales estaban registrando estas manifestaciones. Cabe decir, Ruth, que sí, los grupos que han estado protestando, especialmente grupos de transportistas, han sido muy violentos, han agredido ciudadanos, han agredido gente de sus mismos gremios que han tratado de prestarles servicio a los ciudadanos. Pero en los casos de agresiones contra la prensa, de agresiones contra periodistas, lamentablemente han sido la misma policía. Y por eso exigimos que las autoridades realmente instruyan a la policía de que deben ser los garantes del trabajo periodístico y no los agresores de los periodistas. César, ¿cómo se logra eso? Para que no agregan no solo a un periodista, que no agregan a una persona que se está manifestando sin ningún tipo de arma o revuelta ciudadana. ¿Cómo se puede establecer eso en quienes deben darnos la seguridad a los ciudadanos en las calles de Ecuador que no se conviertan en lo contrario? Evidentemente los periodistas en este tipo de conflictividad social tenemos que guardar una serie de normas de seguridad que son aconsejables. Y una de esas es identificarse claramente con chalecos, con los respectivos membretes del medio de comunicación y las credenciales, etc. Eso es sumamente importante para que justamente los miembros de la fuerza pública puedan identificar fácilmente a los periodistas en cobertura. Pero cuando pese a eso, cuando más bien esas credenciales, esa identificación de periodistas se convierten en un factor de mayor riesgo, es que algo no está funcionando bien. Y creemos que la ministra de Gobierno que tiene a su cargo justamente el control de las fuerzas policiales tiene que dar una instrucción muy precisa y tiene que salir a condenar estos actos de agresión contra la prensa. No se pueden volver a repetir en la jornada de hoy. No queremos más colegas periodistas, fotógrafos, camarógrafos, que sean agredidos, que sean el blanco de las agresiones, de la represión de las fuerzas públicas. Y por supuesto, llamamos a los grupos de manifestantes contra el gobierno que tampoco conviertan a la prensa en su enemigo y en su blanco. Hay que garantizar el trabajo periodístico porque estamos cumpliendo justamente ese deber de informar a los ciudadanos. Y el derecho además. Muchas gracias a César Ricaurte de Fundamedios. A esta hora nos ha atendido para hablarnos sobre la agresión a los periodistas. En medio de estas protestas que se dan, un llamado directo a la ministra del Interior, a María Paula Romo, para establecer el orden en las calles con cualquier gremio. En este caso, pues hablando específicamente de los periodistas.